Preciosa sangre que me purificó, gracias Señor Preciosa sangre que me transformó, Jesús gracias Sobre ti el dolor, tus venas lloraron Jesús, 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 Señor Hay poder en la sangre que fluyó con amor Hay poder en la sangre que tiene el amor Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Tu sangre me elevó Tu sangre me transformó ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!